¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender a elaborar un abono a base de gallinaza. Acá tenemos trozos de gallinaza. Para quienes no conocen, la gallinaza viene a ser el estiércol de las gallinas. Estas gallinas son criadas en corrales o galpones también. Y todo el estiércol que produce cae al suelo donde se forman capas. Estas capas se limpian cada semana, a algunos casos cada mes. Y este estiércol es rico en nutrientes, principalmente nitrógeno. Ahora vamos a sumergirlo en agua por algunas horas para que solo se vaya desintegrando. Vamos a esperar a que el agua ingrese por todos los espacios vacíos. Han pasado 5 horas desde que dejamos el estiércol remojar. Y podemos ver como el agua se ha puesto de color oscura. Luego de realizar el tamizaje, obtenemos este líquido de color marrón oscuro, que viene a ser el purín de la gallinaza. Este purín no se puede aplicar puro a las plantas, ya que es muy fuerte y puede quemarlas, por eso que se debe diluir en agua. Acá vamos a preparar una mezcla. Para ello vamos a utilizar este vasito medidor. Esta va a ser una unidad de purín y lo vamos a diluir con una, dos, tres y cuatro unidades de agua. Esto es lo que vamos a aplicar a las plantas de manera foliar. Ya he puesto la mezcla en este rociador y acá tengo plantas de lechuga de aproximadamente 45 días de vida. Ya está empezando a formar su cabeza. Y estas se han sembrado en una mezcla de sustratos, siendo el principal abono el compost de vacuno. Vamos a aplicar. Con la ayuda del rociador. Y vamos a repetir esta aplicación cada cinco días. Solamente vamos a realizar tres aplicaciones. De manera que en dos semanas podremos observar los beneficios de este abono foliar. Ya hemos aplicado el abono y vamos a colocar las macetas en un lugar que reciban buena iluminación. Después de dos semanas y tres aplicaciones de nuestro abono foliar, podemos ver como las plantas de lechuga han crecido. Ya ocupan toda la maceta y ya se encuentran listas para la cosecha. Esto nos demuestra que el abono líquido de la gallinaza es un excelente fertilizante que estimula el desarrollo de las hojas y favorece el crecimiento de las plantas. Bien, espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta en otra oportunidad. ¡Gracias!